El representante permanente de la OEA, Carlos Trujillo, tendrá la fuerza de tomar decisiones oportunas y acertadas, afirma el diplomático Roger Guevara, al referirse a las declaraciones que dio Trujillo durante su audiencia de nominación en el Senado de Estados Unidos, quien afirmó que continuará con su compromiso hacia la gobernanza democrática en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, de tomar decisiones oportunas y acertadas, para no pasar nuevamente, como lo han pasado algunos embajadores de Estados Unidos en Managua, sin pena ni gloria, pero que se reafirme una vez más la convicción democrática de los Estados Unidos y su decisión de participar de su democracia en el resto del continente, en particular en el Caribe y en Nicaragua, donde hemos venido sufriendo desde hace ya varios años una disminución, una cancelación de la democracia que la embajadora anterior norteamericana descubrió hasta el momento anterior a irse. Por lo tanto, esta nueva realidad, desde una nueva posición, nos da nuevamente esperanzas de que va a encontrar soluciones apropiadas, oportunas y acertadas, y por otro lado, nos hace pensar que la Administración está tomando en serio la situación en Nicaragua. Guevara cree que se tiene que cambiar el objetivo con el gobierno y establecer criterios más allá de las sanciones que verdaderamente afecten y que produzcan una motivación en el gobierno de Managua, de Ortega, para cambiar de conducta en cuanto a la relación con sus ciudadanos y en cuanto a la gobernabilidad, la democratización y la libertad de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros continuamos aún en la expectativa, puesto que las sanciones no lo han conseguido. Y las sanciones se ven nada más como actos individuales o a veces colectivos en una ocasión, pero que no reflejan en sus resultados ninguna reorientación ni la represión y todo lo demás que hemos venido conociendo, continúa con todo su rigor. Noticias 12, Darlen Tellez